Ay, yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo John Secada Dime qué vas a escuchar Siento siempre en qué forma te puedo explicar Sentimientos que siempre he ocultado Procura entender, tenemos que hablar Te necesito Siento siempre en qué quiero Estando junto a mi vida Calmas mí, des temores Tiras la pasión en mi corazón Te vas y te vas con tu amor Las flores de vivir me faltarán Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú Siento si yo te engañé Y ver, si al mirar mis ojos No lo puedas creer Solo eres tú quien yo anhelo Si quieres vencer a mi corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero eres tú No Todo lo que quiero eres tú No 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 Y dar mi pasión en tu corazón Y te faltarás Y las horas que viví me faltarán Sabrás que todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero, todo lo que quiero Razones de vivir me faltarán Sabrás que todo lo que quiero eres tú Si te vas con tu amor Razones de vivir me faltarán Sabrás que todo lo que quiero eres tú Don Jones se cala Recibe el cariño del público al igual que todos nuestros participantes Refresita su turno Bueno John Creo que esta vez te noté como un poquitín No tan parecido a la voz de John Secada en esta ocasión Sin embargo, lo que yo te pedí lo cumpliste en su totalidad ¿Qué pediste? Qué lindo, me encantó eso ¿Qué pediste? Qué bueno que me mimes por estar en este estado también Todo el mundo me mima y veo que los participantes también haciéndome caso ¿En qué me hiciste caso? Me hiciste caso en la sincronización del video Sé lo duro que es Debe ser durísimo Tratar de acordarse en qué tiempo va lo que hace el cabello Así, al rato que cogiste el pedestal Te pusiste ahí un poquito nervioso porque te retrasaste Pero lo hiciste tal cual Me mataste con lo del cabello así Porque lo hiciste igualito Se vio en la pantalla Así que felicitaciones Lo que yo te pedí lo cumpliste y eso me gustó Muchas gracias Presita, ahí estamos John Secada Espectacular eso al mismo tiempo La vaina del pelo, los tres nos quedamos locos aquí Muy bien hecho tu trabajo en el video Tengo un pero Primero te digo, muy bien hecha la sincronización Muy bien trabajado todos los movimientos El trabajo con el pedestal, las manos, la voz El timbre de voz de John Secada para mí sí estaba Muy parecido Ahora, hoy tuviste problemas de afinación en algunas partes Entonces sí hay que trabajar en eso de ahí Claro, el trabajo es con el video Tu trabajo estuvo muy bien hecho Ojo, no hay que descuidar la afinación Que tú sí la tienes Gracias, Juan Luis Claro, claro Definitivamente estamos juzgando O cómo sería otra palabra para decir lo que estamos haciendo aquí Analizando Analizando Que es la sincronización del video con el video Que estuvo excelente Eso es lo que estamos juzgando hoy Sin embargo, sí hubo su falla Porque el artista tiene que ser holístico Tiene que manejar muchas cosas Y esto es una prueba Para eso es esta prueba Para saber que tienes que mantener la afinación El color, el timbre, la voz y los gestos Imitando al artista que tú estás imitando Es decir, para eso es ese desafío Para que tú puedas completarte más como artista Para que tú puedas realmente lograr un próximo nivel En tu carrera como John Secada ¿Entiendes? Pero para mí, entender, estuvo excelente tu actuación hoy Muchas gracias Y así lo despedimos a John del escenario